¿Cómo estás, Wiliberto? ¿El cuentito de hoy? Pues muy bonito el cuento de hoy, amigo El cuento de hoy Don Tuno Ramos, el hombre Ese es el cuento Don Tuno Ramos, el hombre Oigan, oigan el cuento de hoy Amigos, Don Tuno Ramos Era un hombre Hombre de verdad, amigo Nunca en su vida había tenido miedo Por más que la gente hablaba De sustos, de aparecidos De seis, de mocuanas De sucios De tantas y tantas chochadas Que se han inventado para asustar a la gente Por más que se hablaba y se hablaba Don Tuno no tenía miedo Y Don Tuno simplemente decía Ve, Chiricuta Vos, Chiricuta Que estoy hablando con vos, niña Ajá, tú no ¿Qué vas a decirme, eh? Hombre, yo no sé Por qué la gente Tanto habla de susto Y de espanto Y de apariciones Y de tanta chochada extraña Ajá, ajá No me explico el por qué De tanto comentario Sobre esas cosas Y de ahí ¿Y por qué más va a ser, pues? Sencillamente Todas esas cosas Existen Tú no Existen Ajá, ajá 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 Y como yo en mi vida ¿Mmm? Mira Yo en mi vida No he visto nada de eso nunca A ver, a ver ¿Quieres decirme ¿Cómo es que jamás Yo he podido saber nada De lo que es un espanto? ¿Ah? Bueno, pues Este, porque Ajá Ajá Porque sencillamente Ajá Ajá Ya me jodí No, 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 no Pero no me golpees tan duro Ajá Le tengo más miedo a las mujeres Que los espantos Mmm No me toques mucho No me toques Ajá Ajá ¿Sabes por qué? ¿Qué? Porque sencillamente Todo lo que se dice Son cuentos de camino real Chiricutita Ajá Ajá Puros cuentos de camino Ajá Ajá Así era, amigo En su vida había visto nada Don Tuno, amigo Jamás lo habían asustado Y no tenía miedo El viejito aquel Era hombre Como les dije Muy hombre ¿Hombre de verdad? Bueno, pues Quiero contarles Lo que le pasó un día A este anciano Tan simpático Y platicador Oigan bien Lo que les pasó Oigan, oigan Chiricuta Chiricuta Hombre, carajo Esta pobre mujer Está cada día más sorda Es una tapia La pobrecita Chiricuta Eh, niño ¿Qué pasa? ¿Qué quiere esto, no? Ay, ha jodido Al fin Hoy yo Ay, chiricuta ¿Qué fue? Hombre, no has notado Que aparecieron Unas matas de maíz Y pronto Y pronto quedamos En la calle Volar bala Ajá ¿Y si me vuelo a un cristiano? Un cristiano No se va a meter A robar nada, niño Ay, chiricuta Andas creyendo Vos en santos Que orinan Bueno Ah, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé lo que sigue Y mejor no No, ya lo dije No te diste cuenta, babosa Es que no oigo muy bien Pero ve No se habla femo No se habla femo Pero ya te digo, ve Lo mejor es ver Quién está robándose el maíz Tener lista tu escopeta Y bueno, pues Pues por lo menos Dispararle al aire, niño Así es, chiricuta No hay de otra manera No hay de otra Que vigilar a los ladrones Y tirarle su balazo Aunque sea a las patas Como vos decís Porque eso de echarse al pico Un carajo También no deja de ser clavo Eso es clavo Bueno, bueno, pues Nada vale que hoy en la noche Te dejo una vueltecita Por la milpa, ¿eh? Así es, chiricuta Alistame la escopeta Sí Bájame la de la capotera Para aceitarla bien Sí, sí, como Vamos a ver Si estos carajos Se atreven a robar más maíz Vamos a ver Vamos a ver Y así fue, amigos Así fue La vieja escopeta Fue bajada De la capotera Don Tuno la limpió bien La cargó con fulminante Y balines Y como la noche Era clarita, amigo Decidió ir a la milpa Sin lámpara de mano Para que los ladrones Si en caso habían No pudieran mirarlo ¿Qué tal? Si es como les digo Don Tuno se la sabía De todas, todas, amigo Eran como las ocho de la noche Cuando Don Tuno Se metió a la milpa Pero Hay que ver Lo que son las ocho de la noche En pleno monte, amigo No es lo mismo Que andar por las calles De un pueblo ¿Qué va? Bueno, pues El caso es que Don Tuno Empezó a caminar Por en medio De aquel breñal Que había antes de llegar A la milpa Breñal alto Y tan tupido Que los rayos de la luna Apenita se colaban Don Tuno Caminaba lentamente Entre aquel breñal, amigo Y se decía Para sí mismo Ni modo Si encuentro Algún cristiano Robándome el maíz Pues, hombre Tendré que volarles Su escupitazo Con una escopeta Lo voy a rociar No hay caso Quien no defiende Lo que tiene A pedir se queda Hueso Yo no quiero ser méndigo Hijo de puchica Carado Qué breñal Este, hombre Ya me arrancó El sombrero En la cabeza Me voy a revolver A recogerle Un poquito Y en efecto, amigo Las ramas Le habían quitado El sombrero A Don Tuno Y este cayó Al suelo Don Tuno Se devolvió Unos pasitos Para atrás Y recogió Su sombrero De paz Se lo puso En la jupa Y en aquel momento Se quedó tieso Del miedo Chulete, mono Veo una sombra Que se mueve Y Qué carajo Es un babosa Yo no he tenido miedo Nunca Yo le voy a tirar Su chimbazo Y es que allá voy Primer disparo A mi voz Y nada La sombra Seguía balanceándose De un lado a otro En medio De los Postes del cerco ¿Eh? Y ahí No cayó Ahí está todavía La sombra Esa ¿Dónde? Voy a dejarle ir El segundo Chimbazo A ver si es cierto Aquí voy Joyo Segundo disparo Y nada Me hijo Para aquel entonces Yo creo que ya Don Tuno Tenía mojado El pantalón Temblaba El pobre Sentía los pies Como de plomo Y tenía los pelos Parados Es decir Los pocos pelos Que les quedaban ¿Y para qué les cuento amigo? En aquel momento Dio un grito Y salió corriendo Chiricota Chiricota ¿Qué te pasa tú no? ¿Qué te pasa? ¿Viste al diablo? Pero si vos no andas creyendo en susto Decime ¿Qué te pasó? Chiricota Chiricota ¡Santo Dios! Vení tan tan mudo Temblando Y pálido Y no podés ni hablar Espérate, espérate Voy a tener un guacal de agua Espérame, espérame, espérame Ya vengo, ya vengo Trajo el agua a la Chiricota Y don Tuno empezó a beber apresuradamente Con calma, con calma Chiricota ¿Qué fue, Tuno? ¿Qué fue? Contame En la milpa Un colgado ¿Cómo? Un colgado entre los dos palos del guasimo del cerco No me digas tú no Pero Pero Es que Vos y yo nunca hemos tenido miedo Ni hemos creído en susto A ver, a ver, a ver ¿Qué te pasó, ah? Ay, no te digo pues un horcado Un horcado Un horcado Tú no, tú no Voy a traer la lámpara de mano Para que vayamos juntos A ver si es cierto ¿Te parece? Ay, te digo que hay un Hay un colgado Hay un muerto Bueno, pues Pues si hay un muerto Pues hay que averiguar quién es Y por qué está allí ¿Eh? Vas a decir que tendrías valor vos, Chiricuta Pues claro que sí Y vamos a ir hoy mismo Ya, carajo Pero ve, 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 Chiricuta Ve, ve, ve Te juro, mirá que yo lo vi Lo vi bien clarito Eso es un colgado Un muerto Pero calmate Está antes de llegar a la milpa Bueno, pues no me importa Yo quiero ir a ver ese colgado Y si vos no querés ir, pues Voy yo solita Está bien, Chiricuta Está bien Vamos, vamos, vamos Así salieron hacia la milpa, amigo La luna estaba lo mismo Blanquita y redonda Alumbrando el breñal y el maizal Don Tuno y la Chiricuta Caminaban juntos Casi agarrados de la mano La mujer alumbraba Con la lámpara de mano Cargada con pilas rayovac Llegaron al mismo lugar Donde, supuestamente Habían asustado a Don Tuno Y Don Tuno se colocó En el mismo lugar Desde donde vio al espanto De pronto el viejo dio un grito ¡Ay, Chiricuta! Mirá, mirálo A ver, a ver, a ver El colgado ¡Mirá! ¿A dónde, Chiricuta? A ver, mira Estoy alumbrando y Y yo no veo nada Ahí están Los dos cuáximos pelados En el cerco Pero no hay ningún colgado Por los hábitos de Madre Clara Yo lo miro, Chiricuta Por cuentas me hechizaron Yo lo veo Solo yo lo veo A ver, a ver, a ver Tú no Señala ¿A dónde es que esté el colgado? Allá, allá Mirálo, allá Y se balancea de un lado a otro Santo Dios Las tres divinas personas Por el ladito de San Francisco Y de la Madre Clara Las tres divinas personas Me protegen A ver, tú no A ver Quiero verte en la cara En mi vida Te había visto Tan miedoso Como ahora ¿Miedoso yo? Sí A ver, quiero verte en la cara Para que te dé pena Ni a Chiricuta Le alumbró la cara Con la lámpara de mano Y en aquel momento Se dio cuenta De cuál era el susto Del colgado De qué te reí A ver, a ver Tú no Quítate el sombrero Bueno Ya me lo quité ¿Y está? Ajá Ya no está el colgado Ahí está No hay ningún colgado ¿Qué es lo que está pasando, Chiricuta? No entiendo En realidad No entiendo nada Un colgado ¡Qué terreno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no fregues con tu colgado, tú no! Sí, mira, yo te aconsejo que mejor hable, hombre Habla que es lo que pasa, porque ya no está el colgado ahí Yo lo vi clarito, yo lo vi clarito Muy sencillo, tú no Mira, ese sombrero se te cayó al suelo, ¿verdad? ¿Qué sos adivina vos? Pues sí, hombre, ¿cómo lo supiste? Vamos a ver Bueno, pues, cuando se cayó el sombrero Le quedó colgada una tela de araña en el ala de enfrente, ¿ves? ¿Cómo, hombre? Que le quedó una tela de araña ¿Ves? Cuando vos te lo pones el sombrero Entonces ves que la tela de araña se mueve de un lado para otro, ¿ves? Y vos crees que es un colgado Eso es todo ¿Te das cuenta? Entonces, Chiricuta No ha estado colgado, pues No, hombre, no ha estado colgado Qué alegre, jodido, hombre Hombre, si es lo que yo digo, hombre Yo no creo en esas babosadas, en sustos ni en chochadas, hombre Sí, no existe, ¿verdad? Yo no creo en eso, no, hombre, no babosada ¿Qué tal, amigo, ah? Era una tela de araña, hombre, Wilberto Eso era todo Don Tuno se asustó esa vez ¿No crees? Se asustó, hombre Claro Es que era una tela de araña que le colgó en el sombrero Y claro, en lo oscuro miraba un colgado Auténtico, Wilberto ¡Ahí nos vemos, Wilberto!